Hola, 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 bienvenidos, bienvenidos a LatinxNOW. Yo soy Cristian. Y yo soy Nastasha. Y yo soy Claudia. Así es, y aquí es, en donde queremos que ustedes se enteran de todo lo que está pasando. Por favor, así que comencemos ya con los Hot Topics. Tenemos mucho que hablar, Compromisos Express, pero bueno, ¿de quién se trata? Además, La Cigüeña visita a la familia real y una entrevista en exclusiva con Karol G y Rihanna. ¿Qué tiene que ver Rihanna con todo esto? ¿Habrá colaboración? Karol G y Rihanna. Tú, sí, sí, ahorita. Yo hice la entrevista, o sea, espérate. No, no, cuéntame. No, es divina, la amo, la adoro la entrevista y la verdad que me pareció guau. No solamente como artista, es una persona espectacular. Pero bueno, ya, espérense, cálmense. ¿No va a revelar más? Desde tiempo al tiempo, no, ya. Es verdad, como que ya quedó así. Todos, todos así, por favor. Espérate ver la entrevista. Bueno, pero bueno, sí, la amamos completamente. Vamos a comenzar ahora sí con el compromiso que ya no existe y que tiene a todos hablando del tema y, por supuesto, hablando de Ariana Grande y Pete Davidson. Oigan, hasta tatuajes se hicieron. Oigan, oigan, too much, too soon, mucho en muy corto tiempo. ¿Qué piensas? Yo lo dije, yo dije. Lo dijiste, es cierto. Sí, pero como nadie le pone atención a Cristian. No cuenta. Gracias, Claudia, gracias. Bueno, por un lado, le voy a decir que me dolió el corazón cuando vi que terminaron la relación. Pero a la misma vez, se puede entender por qué Ariana Grande ahorita está pasando por, creo yo, el peor año de su vida. Le ha tocado, o sea, primero con el Manchester bombing, después, como muchos saben, ella tiene un ex que es Mac Miller, que hace un par de semanas. En septiembre, en septiembre murió de una aparente sobredosis y ellos estuvieron por, o sea, por muchísimo tiempo. Entonces, algo muy, muy difícil para ella. Y ella comenzó la relación con Pete Davidson ahí mismo después de terminar con Mac Miller. Así que no dudo, pues, yo pienso, mi opinión es que esta relación con Pete Davidson terminó por lo que pasó con Mac Miller. Creo que le afectó muchísimo. Yo también creería. O sea, yo creo que eso tiene demasiado que ver. Pero no solo del punto de vista de Ariana, ponte a pensar un poquitico en Pete. Ok. O sea, yo no sé por qué lo veo tanto desde esa perspectiva. Imagínate tú con tu novia y tener que, como que, aguantarte, o pues, supone que tu novia está sufriendo por el exnovio que se murió. O sea, ya. No, no, no. No sé. Debe ser súper difícil de manejar. O sea, obviamente uno no puede, o sea, tú no vas a reclamar, uno tiene que ser supportive, obviamente, tiene que estar ahí, pero igual debe ser rarísimo. Claro, sí, no, no, rarísimo, pero, o sea, como que no estoy de acuerdo ahí. La verdad que digo que fue un compromiso muy apresurado y digo que Pete como que lo tomó de una manera, como bromeando demasiado con la relación cuando estaban juntos. Repetía que, bueno, sí, nos vamos a separar, ella me va a dejar. Y eso, o sea, es una energía muy negativa para una relación. Yo como que estoy en la mitad de los dos porque sí también creo que el amor es el amor y lo puedo entender que eso pasó porque se enamoraron. Y además yo creo que cometieron otro error en hacerse los tatuajes. O sea, él se hizo tatuajes en honor a ella, ella a él. ¿Ustedes no han escuchado el myth que dicen cuando una pareja se hace un tatuaje juntos es como un curse que le sale mal después de la relación y se separan? Es una maldición, sí, sí, sí. Es una maldición, esa es la palabra correcta. Maldición, eso me lo han dicho varias veces, cuando tu novio te dice, vamos a hacer un tatuaje, dile no, no. A ver, ¿ustedes se han hecho un tatuaje con un novio? ¿Tatuaje con un novio no? Con mis mujeres amigas sí. Ah, bueno, pero eso es algo diferente, un tema diferente. Pero continuando, digamos, con el tema de compromisos, relámpagos, apresurados, también tenemos el ejemplo, diría yo, de Justin Bieber y Selena Gomez. ¡Hey, Justin! Ya está casado, Claudia, por favor. Pero uno nunca sabe. Sí, ya se casó. A ver, sabemos que en este momento Justin también está pasando por un momento difícil con una ex, y estamos hablando de Selena Gomez. Entonces, Hailey Baldwin y Justin Bieber ya casados están bien, pero supongo que también es difícil, ¿no? Creo que todos no se sueltan, porque están 24-7, así. Muy inteligente la mujer. Sí, claro. Muy smart. Ella sabe lo que está haciendo, porque yo estoy acá, por ejemplo. No, pero sí creo que yo en las fotos que he visto de Justin Bieber, como que lo veo con cara de triste, y no dudo que... O sea, es tragedia. Cara de tragedia. Porque dice que no es Claudia. Pero es que no entiendo dónde está, dónde está Claudia, dónde está. No, pero sí creo que es cara de triste por lo de Selena Gomez. En reportajes muchos, o sea, su gente dice que no es por Selena, que es por otras cosas que está pasando él. Pero yo sí creo que tiene mucho que ver con Selena Gomez. O sea, ellos duraron un buen tiempo en una relación, y ella es una buena mujer, no terminaron así creo que mal. Y para saber que tu ex está en el hospital, o está en rehab, o está tratando de mejorarse, uno no todavía siente ese dolor también por ellos. Yo creo que él debe tener un poquito de remordimiento también, porque yo también creo que lo de Selena, el matrimonio de este flash, de estos dos, también tiene que haber tenido que ver. Claro. Tiene que haber tenido que ver. O sea, algo como culpable, tal vez, ¿no? Sí, pero un poquito de remordimiento. Un poquitín, un poquitín, ¿no? No sé, nunca sabe, puede ser. Tal vez, tal vez. Pero bueno, otra pareja que también han decidido como que tan, 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 rapidito, vamos, es este Nick Jones y Priyanka Chopra, que se comprometieron. Pero no se han casado, ¿verdad? No, 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 no se han casado, pero sí se comprometieron como para mí, o sea, en mi opinión, demasiado rápido. Creo que también es sumamente difícil encontrar a alguien que te pueda entender y entender tu carrera. Y a veces con ellos creo que es lo rápido, es porque ellos se entienden. ¡Whitenass! ¿Y Laita? Muy bien. Pero creo que la razón también porque ellos, yo digo que sí van a durar, es porque dejan a sus exes aside. Los exes de ellos no están en la foto para nada. Juntos para no revueltos. Espérate, pero bueno, no importa. Lo que más importa, en verdad, es que al fin y al cabo, que viva el amor. Todo el mundo, que haga lo que quiera hacer, lo que lo haga feliz, pero que siempre va a ganar el amor. Me gusta, y así cerramos eso porque me encanta eso. Es un mensaje. Y que viva el amor. Y que viva el amor. Que viva el amor porque, bueno, de eso se trata. Ok, ahora sí, una pregunta para ustedes. ¿Qué tienen en común David Bisbal y la familia real de Inglaterra? Dinero. Bueno, también, ¿no? Oh, baby. Yo iba a decir, una gran voz. Ya quisiera. Bueno, ¿qué? A ver, ya sabes. ¿Es bebé? Sí, bebé. ¿Es bebé? Es bebé. ¿Cómo así? Y pues yo no veo la hora de saber cómo será ese bebé pelirrojo como el padre. La combinación de los dos seguro quedará un bebé hermoso. Debe ser divino. ¿Qué imagine con pequitos? O divina. Sí, claro. Porque no sabemos. No sabemos, no sabemos lo que sí. El palacio de Kensington reveló esta semana la gran noticia de que la duquesa de Sussex está embarazada con su primer bebé. A ver, otra pregunta, digamos, relacionado con lo rápido y relámpago. ¿Creen que fue muy rápido? O sea, llevan casados a tan solo meses. Yo no creo. ¿No? Yo no creo. Aparte, ellos son dos personas hechas y derechas. Uno sabe, de pronto llevan toda la vida soñando en tener hijos y al fin, no sé, encontraron su soulmate y ya. Aparte, ellos no son una pareja normal. Sí, son la familia real. Creo que cuando uno se casa, en la familia real, se queda ahí por siempre. Así que no creo que va a haber un divorcio ni nada. Ok, es verdad, es verdad, la familia real sí es algún caso diferente. Pero bueno, igual le deseamos también lo mejor a David Bisbal, que también acaba de anunciar que su mujer está embarazada. Así es, lo reveló a través de Instagram y me encantó lo que publicó porque es como la primera imagen del bebé oficialmente. Así que, David Bisbal, felicidades. El segundo bebé, ¿verdad? El segundo bebé para David. Ojalá que le salga el bebé con esa voz tan divina. Sí, eso esperamos. Sería genial, que puedes imaginar saliendo como... ¡Oh! Ahora sí, bueno, tenemos en continuación la entrevista con Karol G, que por fin nos vas a contar más. ¿Tapley? ¿Es Rihanna ahí? Sí, cuéntanos algo. Ella, ¿sabes qué? Pero si ya, o sea, 3, 2, 1, ya, ya. Bueno, toca esperar, pero ya casi, ya casi. Claro, tell me. Algo, algo. Latinx Now es presentado por Verizon. Bueno, y si quieren seguir aprendiendo de moda, todo lo que sí y todo lo que no, subscribe. No, no, que sí. Suscríbanse. Yo sí quiero aprender. Suscríbanse. Hey, you guys. Suscríbanse. Oh, my queen, Eva. Eva Hughes. Eva Hughes. Swipe up. Subscribe, subscribe. Like, subscribe.